Bien, en este cuarto vídeo tutorial vamos a ver las diferentes formas que adopta el cursor en el programa ISIS de Proteus y vamos a ver cuál es su significado. Primero aquí en la barra esta vertical de herramientas tenemos dos iconos, uno con una flecha que es el modo selección y otro con un amplificador operacional o el símbolo de un amplificador operacional que es el modo componentes. Vamos a ver la diferencia. Si estamos en modo componentes aparece como cursor un lápiz en blanco. Eso significa que podemos dibujar, es decir, que el componente que esté seleccionado en la lista de dispositivos aparecerá cuando nosotros pulsemos el botón izquierdo del ratón. Vamos a escaparnos para no colocarlo. Si estamos en el modo selección ya hemos colocado todos los componentes y estamos en la forma en la que tenemos que modificar la posición de alguno de ellos o los valores, etc. Es decir, que conviene trabajar en el modo componentes cuando estemos introduciendo los componentes y en el modo selección cuando vayamos a variar algún aspecto de uno de los componentes. Ya hemos visto que en el modo selección aparece el cursor en una flecha. Este cursor puede ser cambiado para que podamos trabajar de forma más cómoda. Si pulsamos el atajo de teclado X, aparece una aspa como cursor, aquí lo veis. Y si volvemos a pulsar X aparecen dos líneas, en la intercesión estará el cursor para trabajar más cómodo. Bien, podemos dejarlo en el modo normal. Vamos a ver cómo cambia el cursor cuando nos acercamos a un componente, por ejemplo, a esta R3. Fijaros que cuando está encima del componente aparece un recuadro de líneas punteadas en rojo y el cursor ha cambiado a una mano. Eso significa que ella es seleccionable. Es decir, que ese componente lo podemos seleccionar. Si yo me escapo de ahí y estoy aquí y pincho con el izquierdo no pasará nada. Pero en el momento que haya un recuadro indicando que puedo seleccionar y me ha cambiado el cursor a la mano, cuando pulse el izquierdo aparecerá seleccionado todo el componente. Fijaros que vuelve a cambiar otra vez el cursor. Sobre el cursor aparece ahora con una mano y un cuadrante de ejes, una aspa o una cruz. Eso significa que en este momento ese componente lo puedo mover. Es decir, que yo podría pulsar con el izquierdo y mover ese componente y ponerlo más abajo o más arriba. Podemos seleccionar también los parámetros de referencia o los valores de referencia y los valores de los componentes individualmente sin tener que seleccionar todo el componente. Por ejemplo, si me acerco a la referencia de esa resistencia R3, fijaros que vuelve a aparecer un recuadro y si pincho selecciono ya todo el componente. Pero, si yo cojo R3 y muevo, como estaba seleccionado solamente el componente R3, ahora ya no muevo toda la resistencia, sino que solamente muevo el valor de referencia. Lo mismo sucedería con el valor de la resistencia, en este caso 100 ohmios. Si muevo desde el cuerpo, muevo todo. Es decir, tanto el dibujo del componente como su referencia y su valor. Bien, pero hay más tipos de cursores. Por ejemplo, vamos a deseleccionar pinchando con el botón izquierdo en cualquier zona libre. Y fijaros que cuando me acerco a un cable, también aparece ahí puenteado el cable y aparece la mano. Eso significa que lo puedo seleccionar. Por ejemplo, vamos a seleccionar esta parte vertical. Fijaros que vuelve a cambiar otra vez el cursor. El cursor aparece con una doble flecha izquierda-derecha. Eso significa que lo puedo mover en esa dirección, en la dirección horizontal. Es decir, si mantengo el botón izquierdo del ratón pulsado y me muevo hacia la izquierda, puedo desplazar esa parte del cable a izquierda y a derecha. Vamos a colocarlo en la situación que estaba antes. Y si me coloco en una parte horizontal, o sea, en un cable parte horizontal, aparece una doble flecha en vertical, indicándome que puedo modificar ese cable en vertical, tanto hacia abajo como hacia arriba. Bien. Cuando vamos a realizar un cable nuevo, en este caso tendremos que ponernos en el plan componente mode, aparece un lápiz en blanco como hemos dicho antes. Sin embargo, cuando nos acercamos a una unión de la que puede partir un cable, pues aparece un cursor, el mismo lápiz, pero en verde. Eso significa que estamos preparados para iniciar la construcción del cable. Ahí me pone el cursor en prohibido, porque no cae en la parte del cuerpo del componente. Tendría que irme aquí y ahí, en el otro punto en el que pueda realizar la conexión, pues aparecería otra vez el cable o el cursor en verde, en lugar de en blanco. Es decir, que cuando veamos un cursor con un lápiz en verde, significa que podemos realizar una conexión. Bueno, aquí está el hundo, que no hemos explicado, para volver otra vez a restaurar tal como estaba el circuito. Todavía tenemos posibilidad, vamos a hacer un zoom, para que lo veáis y vamos a acercarnos a esta parte. Todavía hay la posibilidad de tener otros cursores. Por ejemplo, si hacemos un bus, un bus eso lo veremos en otro de los vídeos posteriores. El bus aparece siempre con una línea azul. Por ejemplo, vamos a dejarlo aquí. Cuando vayamos a realizar una conexión a un bus determinado, en lugar de aparecer en verde, aparece en azul. Y en el momento que conectemos con algún componente, que podamos, pues volverá a aparecer el cable en azul. Si esto sirve para buses. Aquí tenemos en verde, porque sería una conexión simple, pero si vamos a unir dos buses, vamos a verlo, aquí, ven aquí, cápate, si unimos dos buses, fijaros que el cursor aparece en azul. Aquí está en blanco, y cuando lleguemos a un punto en el que podamos unir dos buses, pues aparecerá en azul. La unión de una conexión a un bus aparece evidentemente en verde. Vale. Pero todavía he dicho que todavía había otro tipo de cursor que podemos encontrarnos, que es en los componentes en los que podemos modificar el valor de algún parámetro. Aquí tenemos un sensor de humedad y temperatura. Pinchando en este pequeño botón, vamos a cambiar de modo temperatura a modo humedad. Y con estos controles, flecha hacia arriba, flecha hacia abajo, fijaros que el cursor cambia a un más pequeñito, en blanco, y a un menos, pues podemos aumentar o disminuir, en este caso, la temperatura, como veis aquí, o podemos cambiar aquí a humedad, y pues un 90% de humedad, o un 92% o un 87% de humedad. Es decir, que podemos, en algunos componentes, aparecerá un cursor indicándonos que podemos subir o bajar un cierto valor, un cierto parámetro. Y creo que con esto, pues ya tenemos todos los tipos de cursores que nos van a aparecer en el trabajo diario con el Proteus. Os espero en el siguiente videotutorial.